Encuentra con nosotros ya Raquel aquí para comentarnos sobre un tema que nos interesa y nos afecta tristemente pues a las mujeres. Ya viene el mes de octubre la campaña de concientización para el cáncer de mama, que es uno de los más populares o de los más comunes, pero hay uno que es peor, que es más agresivo. Raquel, tú estás aquí para comentarnos. Así es, Katia. Bueno, comentarles que es un cáncer invasivo y sobre todo silencioso. Ataca sin prevenir, pero no se habla de eso en la sociedad porque todavía es un tabú, ya que se adquiere a través del contacto sexual cuando un hombre posee el virus del papiloma humano tiende a contagiar a la mujer de cáncer de cervix. Y el hombre no manifiesta ningún síntoma. No, se manifiesta ya al tiempo y la mujer incluso puede pasar años sin percibirlo, pero creo que es mejor que la doctora nos explique cómo podemos darnos cuenta de esta enfermedad y sobre todo qué tipo de examen podemos realizarnos para prevenirlo. Veamos la nota, Katia. Vamos a aprender un poco. Es un cáncer silencioso que ataca sin previo aviso y es producido por el virus del papiloma humano y transmitido sexualmente. Es el cáncer de cervix, la primera causa de muerte en mujeres en El Salvador. Media vez el virus entre, ¿verdad?, al momento del contacto sexual, entonces digamos que el tejido del cervix, digamos que es un huésped perfecto, ¿verdad?, para este virus. Entonces existen otros factores. El factor determinante que existe, el virus del papiloma humano, tiene que ver para que haya un cáncer de cervix, ¿verdad? Existen otros factores agregados, como por ejemplo, inicio de relaciones sexuales a tempranedad, tabaquismo, multiparidad, también inmunode supresión, también cuando falla el sistema inmune. Y lo otro es la falta de protección al momento de tener relaciones sexuales. Según la doctora Carla Alfaro, directora de Basic Health International, los síntomas de una lesión precancerosa son casi imposibles de percibir. Sin embargo, a pesar de que la mujer puede estar expuesta al inicio de sus relaciones sexuales, no quiere decir que en una semana o en unos días va a producir una lesión precancerosa, sino que se tarda años, puede ser 10, 15 años, para que esta mujer, que tiene un virus de alto riesgo, pueda desarrollar una enfermedad. No podemos decir que va a haber algo que le va a alertar, no va a haber nada que le va a alertar. La única manera que la mujer se puede dar cuenta de que tiene una lesión precancerosa es hacerse una prueba de tamizaje. Y es considerado como un tabú en la sociedad por tratarse de una enfermedad de contacto sexual. La gente todavía no habla o no quiere hablar abiertamente de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el cáncer de cervix es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país. El segundo es el cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, es importante que las mujeres conozcan que existe este cáncer, que se puede prevenir porque es de los pocos cánceres que se pueden prevenir. También, viajamos hasta el Cantón Santa Anita, en Conjutepeque, para conocer a Patricia, sobreviviente de esta enfermedad. Bueno, para mí, le digo, fue muy duro, muy duro. Y yo le pedí a Dios porque me dio como una depresión de solo llorar. Iba a mis controles, pero nunca me habían detectado nada. Hasta que sentí un síntoma, un síntoma raro de un dolor que me daba, algo molesto. No fuerte, pero era molesto el dolor. Entonces, ese dolor, yo iba a las clínicas y me decían que ese dolor era por infección en el vientre. Ella tiene cuatro hijas, quienes son su principal motor en su vida. Y aunque fue una difícil prueba, hace tres años logró vencerla. Dios me dio fuerzas para poder seguir mi tratamiento. Y gracias a Dios el tratamiento funcionó en mi cuerpo. Y yo, entonces, puedo dar en todos lados, mientras Dios me tenga con vida, el testimonio que soy una sobreviviente de cáncer. Y es que es un mal que toma por sorpresa a las mujeres. Por ello, es importante realizarse un chequeo y dejar la pena a un lado. Para todas las mujeres, todas las mujeres tienen que estarse haciendo el examen de citología, estar muy pendientes de eso. Porque a pesar de que a veces uno está pendiente, uno tiene que realmente saber qué es lo que uno, cómo es que uno está en su vientre. Porque a veces uno se confía, ¿verdad? Pero no, no hay que confiarse. Ante la Organización Mundial de la Salud, El Salvador se ha convertido en el país referente en la implementación de la prueba del virus del papiloma humano en el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que la mayoría de la gente no sabe que tenemos ya una prueba de alta tecnología dentro del Sistema Nacional de Salud, que está disponible en las unidades de salud. Ya existe esta prueba en la zona oriental y la zona occidental del país. Esta es la citología. La citología se recomienda en mujeres de los 21 a los 29 años y de los 59 para arriba, realizándose un periodo de cada dos años. La prueba del virus del papiloma humano, que es una prueba un poco más sensible, es una prueba de alta tecnología, la que está disponible aquí en el país. Esta es una prueba que se realiza de los 30 a los 59 años de edad. Por ello, cada vez se busca crear campañas de concientización, porque el cáncer de cervix, según expertos, es de los pocos tipos de cáncer que se puede prevenir. No puede seguir pasando eso, no puede seguir pasando que por pena, que porque el esposo no la deja, la mujer no tenga acceso a esa prueba. Con imágenes de Juan Arriaga, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.